Hola que tal amigos de decodificadores del canal de novena región Hoy les enseñaré como conectar a internet a través de wifi El decodificador americavox s2005 o bien azetamérica s2005 Tenemos nuestro deco ahí El primer paso será el siguiente En nuestro control remoto el botón F1 que está aquí Y se ve Lo apretamos y apresiona HD Luego apretamos 1, 1, 1 Tres veces Después aquí le damos la opción de habilitar internet Ahí está ya Ahí, ven Apretamos OK y listo Una vez hecho eso nos vamos a menú Red Y seleccionamos en configuración IP El tipo de red por defecto que será wifi Ya, apretamos abajo OK Y nos dice que por favor esperemos porque está haciendo el cambio de interfaz por la que se conecta Si usted usa su decodificador por cable de red no haga este paso simplemente conecte el cable de red y se verán los canales Esperamos entonces Ahora vamos a wifi Y aquí seleccionamos la red que queremos conectar En mi caso es esa Que es la de mi celular Que está ahí abajito Ahí, lo ven Entonces ingresamos la clave La clave mía es A S D F G H 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Con el botón aquí del control remoto Ahí están los numeritos Una vez que estamos listos nos vamos acá A OK Esperamos a que conecte Ahí adquirió la IP que asigna mi celular Salimos Y por último Bajamos a servidor Para asegurarnos de que es el servidor correcto Aquí Ven Que conecta ahí abajo Y ahí comenzaron a verse los canales Ya Si no le conecta eso Es porque el servidor no está Habilitado Ya Para habilitar el servidor Por defecto Tienen que apretar F1 Y luego le da la opción SIF Y ahí dice Get Char Aura ¿Ven? Ahí Queda habilitado totalmente el servidor Y nunca tendrán un problema Salimos con Exit 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 Y ahí está listo Si están viendo los canales Pueden hacer un recorrido Y verán que se están viendo todos Muy bien Gracias por ver el video Espero les haya sido útil Nos vemos Chau chau